del ciclismo nacional y el hombre de la radio un trabajo periodístico de Luis Alberto Bertorelli presentado por Vinos de la Carolina por Transino del Uruguay Prendí la radio como en un ritual vagano misterioso y futbolero crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor de tarde, después del mediodía después que fuimos allá a la ciudad de 33 a compartir con una familia amiga el almuerzo fuimos a compartir un buen mediodía pero cuando salíamos, cuando nos vinimos después de una conversación que mantuvíamos con Johnny Bordenave y con Daniel Gutiérrez afuera del lugar donde nos estábamos alojando después que pasó justamente todo eso nos sentamos a tomar unos mates porque ya era tarde para acostarnos a dormir un rato a la siesta y allí estaban los compañeros y allí recibimos una llamada y nada más ni nada menos que esa llamada que recibíamos telefónicamente era de un cliente de Radio Ciclismo y de esta Ruta de América pero más que un cliente es un amigo de hace muchísimos años y nos decía lo que evidentemente no podíamos creer pero como sabíamos de quién veníamos de quién venía la palabra evidentemente que tomamos la medida de caso el hombre de la radio sintió del otro lado del teléfono que ese amigo le decía mirá que en CX20 Montecarlo en un programa que va de las 17 a las 19 horas escuché que el periodista Fernando Vilar dijo que Ruta de América no la transmitía ninguna radio y que en cada llegada de la carrera habían 40 personas y daba la idea el señor Vilar de cómo teníamos que hacer para vender la carrera bueno las palabras huelgan inmediatamente tomamos la posibilidad de hablar con la radio hablamos con el señor Bertolini habló Freddy Martirena tomó contacto le hicimos saber lo que el señor Fernando Vilar había dicho y que se retractara vuelve al aire el señor Vilar y en determinado momento dice bueno voy a decir 4 o 5 cosas rápidas porque tengo que ir no sé a qué material y en una de esas 4 o 5 cosas rápidas dijo bueno hablé con un director de la 30 y al hablar con un director de la 30 mentira porque no habló con ningún director de la 30 habíamos sido nosotros que habíamos llamado yo le dije que tenía los derechos de radio a Bertolini y que de esa manera había hablado con un director de la 30 que bueno que parecía que la radio estaba transmitiendo parecía que la radio estaba transmitiendo pero para que ustedes lo que le crean al hombre de la radio lo que dice escuchen a partir de este momento lo que el señor Fernando Vilar dijo ayer cómo se rió de rutas de América cómo se mojó de la misma cómo dijo cosas que no sucedieron como por ejemplo que ninguna radio transmitía y un montón de cosas más escúchelo esta es la grabación de lo dicho por el señor Vilar por el portugués en la tarde del día de ayer en Ciqui 20 Montecano ¿sabés que no hay ninguna radio que transmita las rutas de América? y bueno no sabía pero me imagino porque a la gente ya no le interesa y los costos son muy grandes no es que a la gente no le interese no, pero mi razonamiento es si a la gente le interesa mucho hay empresas que poniendo publicidad porque hay mucho interés de la gente puede como decirlo financiar apoyar los costos de las transmisiones que era lo que pasaba eternamente con la vuelta ciclista y también con Ruta de América que vas a fundir pensando de esa manera vos ponías cualquier radio que transmitiera durante mucho tiempo lo transmitió Radio Oriental últimamente con Radio Cristal y vos ponías un aviso tras el otro y recuerdo que muchas de las cosas que nos quedan en la memoria eran avisos ¿no? el premio Chima de no sé cuánto el premio aspirina de no sé qué el premio no sé cuánto claro el premio Movistar ni capaz que eso mismo aburrió capaz digo a ver no sé la razón ¿sabes por qué sé? porque hoy dije tengo un día tranquilo voy a escuchar un tramo porque viste que después es difícil encontrar la información ¿no? sí pasa eso también perfecto entonces dije empiezo desde la 4 hasta la 50 ninguna 11 de la mañana ¿no? digo en pleno desarrollo de cualquier etapa pero ¿sabés lo que me llamaba más la atención? me llamaba no ¿sabés lo que me puse a pensar? la carrera en sí desde adentro no debe ser lo mismo con medios de comunicación que la transmiten que sin medios de comunicación que la transmiten ¿por qué? los que siguieron eran reacostumbrados a las notas los embalajes al plus ciclista tal que en la etapa de mañana traiga la bicicleta que se le pinchó ¿te acuerdas que? sí aprovecho la oportunidad que me vino Radio Ford eso fue tan clásico tan clásico que yo decía vos viste que además los ciclistas llegan y se arma el podio y el podio es para la televisión o para la radio así que está el ganador se premia se muestra el premio se le entre las promotoras al lado de ellos hay nada de eso ¿verdad? porque en la llegada hay 40 personas confirmándote no sé si sí, no, no confirmándote que el tiempo la vida ha cambiado que las cosas han cambiado podés ir a a Facebook y escuchar Rutas de América Radio en Vivo Radio Arapey de Salto 1450 AM será toda la carrera o solamente la etapa que va por allá por Salto bueno, claro que encontré rapidito ¿no? después que lo sabéis ¿qué? ¿y sí? y el jueves para ver a Peñal tenéis que ir a ver a Facebook ¿no? pues no, ya no tenéis ni el post ni el Pien ni 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 BTV ni ninguno de los canales que acostumbradamente o que acostumbran a pasar es otro cambio cambio serio ¿no? tremendo acá los compañeros de Monte Carlos sus órdenes veo que explicaron cómo ver ese fácil sin duda tal vez lo más difícil es para quienes no tienen técnica pasarla del celular o de la computadora a la televisión ¿no? ponele que eso sea un poquito más complicado pero de una que fácil es fácil tenéis que tener entonces tenéis que tener una cuenta de computadora o un celular celular y con un Facebook claro y Facebook bueno ponele lo abrís o vas ahí claro sí, claro tenés que abrirlo tenés que tenerlo es fácil porque ponés Copa Libertadores y ahí te se va es como cuando como cuando ves un partido yo vi el año pasado por Facebook un Real Madrid ¿qué es lo que no cambia? ¿qué es lo que no cambia? los titulares de las 5 de la tarde y nosotros los vamos a cualquier hora ustedes escucharon yo no lo inventé esto está grabado y está en el aire dijo que a ninguna radio en el Uruguay transmitía rutas de América dijo que habían 40 personas en las llegadas de cada carrera ¿sabe lo que era Piriápolis en la primera etapa? ¿sabe lo que fue Minas en la segunda etapa? ¿sabe lo que fue 33 en la tercera etapa? ¿sabe lo que va a ser Melo hoy cuando arribe la carrera? ¿sabe el señor Fernando Vilar que transmiten más de 16 emisoras en el interior del país? ¿sabe el señor Fernando Vilar que hace una gravísima acusación diciendo que ninguna radio transmite con lo que está perjudicando a la carrera y al ciclismo en decir semejante cosa y a quienes en definitiva tienen los derechos de transmisión? no le cabe ninguna duda que esto no termina acá que esto se van a iniciar las acciones legales contra el señor Vilar contra la radio contra quien corresponda aquí en este país es muy fácil agarrar un micrófono y decir lo que se le cante ¿eh? es peor darle que darle un revólver a un mono darle un micrófono a un periodista que esté de acorde a decir lo que a él se le dé gusto y gana yo simplemente voy a decir algo yo no he hablado mal en ningún momento de Fernando Vilar yo creí que CX20 Montecarlo tenía programas serios con periodistas serios en este caso en esta oportunidad con este disparate ¿eh? y con esa verborragia con la que habló y se mofó de un montón de cosas me parece que así no se hace periodista señor Vilar me parece usted me extraña porque usted es un hombre de radio un hombre de televisión un hombre a quien yo seguí evidentemente pero que la verdad nunca pensé en mi vida que usted podía hacer lo que usted hizo el otro día ayer de tarde ¿saben una cosa? amigo oyente a mí me decían el petiso de los mandados cuando era chico ¿eh? porque iba a la panadería a la carnicería porque me mandaban a todos lados y allá iba yo pero no hago no le hago mandado más a nadie desde que soy grande esto es muy claro no tiene reveses porque no se puede decir tanto disparate junto en tan poco tiempo usted no escuchó el hombre de la radio se lo dijo tomaremos las acciones legales correspondientes que evidentemente tenemos toda la razón del mundo porque libertad de expresión si pero libertinaje no y quienes controlan la opinión dando este tipo de información me parece que nos vamos por buen camino yo le invito señor Fernando Vilar a que usted escuche la palabra de Pablo Silintano ahora todas las radios que transmiten Ruta de América en esta 48ª edición está viviendo la 48ª edición de Ruta de América y 1ª edición de Ruta Femenina Silvius vamos con los nombres de la radio por eso organiza Club Ciclista Fénix transmite Radio Ciclismo por CX30 Radio Nacional Diversidad de Durazno Acuarela de Milo Felicidad de Paisandú Arapete y Salto La Voz de Artigas 104.7 FM Vida de Rocha Candela de Tocuarembó FM Encina FM Activa de Florida Impacto de Colonia FM Sirio de Fable Muerto FM Cinco de Flores Difusora 33 104.5 FM Voces de Maldonado FM Adem Minas Emisora de la Playa de San Gregorio de Polanco 88.7 FM Encantada de Aiguá Radio Nexo en Alemania www.rosariosporradio.com y montevideonline.com.uy 22 emisoras en total contando la 14 10 AM Correcto Esta es Ruta de América punto y aparte lo que no sirve se tira Vamos arriba con la marcha de ruta y vamos con la emisión rumbo a Melo Fernando escuchate algunas de las radios esta y después hablá hasta aquí fue el hombre de la radio un trabajo periodístico de Luis Alberto Bertorelli a través de CX30 Radio Nacional junto a la gran cadena de emisoras del ciclismo nacional presentó Pinos de la Carolina el Pino del Uruguay Le cambio compañeros le cambio por Danilo Indumentaria Deportiva lo nuevo lo mejor Estamos en carrera